La Municipalidad de Pérez Celedón está llevando a cabo un proyecto para embellecer varios puntos en la ciudad generaleña con el fin de darle más armonía. En ese sentido se están sembrando varios árboles y flores en varias aceras, además se están haciendo obras en varios parques. Este proyecto lleva varias partes, estamos trabajando en el embellecimiento de algunos parques de acá del centro, en el parque de Limbo, el parque de las Américas, inclusive el parque central de la ciudad, lo estamos embelleciendo, le estamos sembrando algunas plantas y también en arreglar, poner ornato en algunas aceras del centro, por ejemplo la acera de la antigua Escuela de la Asunción que ahí están trabajando los muchachos de aseo de vías, están sembrando y también se va a trabajar en la parte de las zonas verdes del estadio y en el boulevard, que esta semana que viene se va a hacer un gran trabajo en conjunto con muchas instituciones y también la parte del comercio para embellecer, que es como la entrada de nuestro cantón. Las autoridades hacen un llamado a la población para que cuiden esos espacios. Y así también decirle a la gente que por favor que no las arranquen, que no se las lleven, que más bien que las cuidemos para que esto sea embellecimiento y de nuestro lindo cantón de Pérez Celedón, que ya casi viene en las épocas navideñas y todo eso es a esos que queremos fortalecer. ¿De dónde surge esta iniciativa? Este proyecto es un proyecto que viene de la utilidad para el desarrollo en la parte de aseo de vías, entonces es embellecimiento de algunas zonas verdes del casco urbano. ¿La idea es concretarlo este año? Tenemos que concretarlo este año, diciembre del 2018, pero no podemos decir que paramos, sino que tenemos otros proyectos para el próximo año, inclusive estamos con algunos separadores que estamos colocando en algunas comunidades para que la gente sepa cómo tiene que separar o cómo un lugar donde llevar sus residuos de mejor manera, como el que tenemos a un costado de la municipalidad. Para el 2019 se continuará con proyectos de embellecimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!